Una tremenda sorpresa se llevó una familia del barrio El Dorado. Luego de casi una hora de estar por fuera, regresaron a su vivienda tras hacer una diligencia, pero cuando entraron a una de las habitaciones, se encontraron con una inesperada visita. Cuando regresamos, encontramos la sorpresa de que nos encontramos la vaca dentro de nuestro cuarto, con todo lo que se puede imaginar, el desorden y los desastres que nos hizo. Entonces fue toda una sorpresa para nosotros y por eso lo llamamos a ustedes, para ver que nosotros qué podemos hacer en esa situación y aquí tenemos la vaca como se pueden dar cuenta. Y en realidad pues llamamos a la policía, pero tampoco, no sabemos qué hacer, ni siquiera la policía nos dice que mantengamos la vaca y esperemos a ver qué pasa. Y es que el semoviente al mejor estilo de los gatos se paseó por el techo que colinda con un lote, que no tiene ningún tipo de cerca. Hasta hubo tiempo para la foto, pero llegó el momento en que las tejas no soportaron su peso y se desplomó cayendo dentro de una de las habitaciones. Este es el desorden del que habla el propietario de la vivienda de esta casa, justo en la habitación donde cayó la vaca. Esta es la cama donde reposan los dueños de la vivienda y el techo, por donde este animal cayó, desde el lote baldío aquí al interior de esta vivienda, en el sector del barrio El Dorado. Una situación complicada para la familia, pero también para el dueño del semoviente. Lo que pasa es que la parte de arriba de la casa está pegando con un lote baldío, entonces queda plana, en realidad queda plana junto con el lote, la vaca pues suelta, caminando se subió encima del techo y pues se fue abajo, porque el techo de la casa es sin, no sostuvo el peso, porque el animal pues es bastante pesado. La escena, aun cuando un poco curiosa, no deja de ser preocupante, pues la vaca cayó justo sobre una cama, lo que hace pensar que de alguna manera, quien allí descansa, se pudo haber salvado de quedar bajo el peso del animal. No pues, gracias a Jehová Dios que no había ninguno, porque en realidad cayó encima de la cama y la desbarató completamente. La vaca quedó como el afectado lo considera, en calidad de retenida, mientras aparecía el dueño para que se hiciera cargo de los gastos ocasionados por los daños del inoportuno animal. Este es el techo por donde cayó la vaca, al interior de esta vivienda, una familia que quedó afectada, y este ya no sería el primer incidente. El pasado viernes, una vaca también causó un accidente de tránsito. Las autoridades deben estar más pendientes, según lo que nos piden los habitantes de estos semovientes que están deambulando sin ningún control. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Carolina Díaz, Noticias TV San Jorge.